Muerta y con claros signos de violencia. Así se ha encontrado un familiar a la Mari, una mujer de 72 años... ...que ha parecido fallecida en su domicilio de la Plaza Circular de Valladolid. La mujer estaba viuda y vivía sola en la casa. Una de las líneas de investigación especula con la posibilidad de que... ...los autores de este crimen intentaran robar dentro de la vivienda... ...y eso haya motivado finalmente la muerte de la mujer. Y es que la familia se dedicaba a la cría y venta de ganado. A vender, sí, chotos y tenían un camión, se dedicaban al camión. Al parecer, según los primeros indicios de la investigación... ...el cadáver de la mujer podría haber aparecido sentado sobre una silla y amordazado. Los vecinos dicen que era una mujer normal que apenas hacía vida fuera de casa... ...salvo para dar un paseo por las tardes. No, no salía de casa ella. Ella era una mujer que no salía de casa. Salía a dar la vuelta para aquí de vez en cuando para circular, le daba un par de vueltas... ...y se metía en casa y normal. Es la cuarta muerte violenta que se produce en Valladolid en lo que va de año... ...tras los casos del barrio de Parquesol en la capital... ...y los municipios de Castrillo Tejeriego y Nava del Rey.